Un fuerte congestionamiento y confusión entre los usuarios de al menos cinco rutas del transporte colectivo es lo que generó el cambio en los recorridos de las unidades, puesto en marcha a partir de este lunes, debido a obras que se pondrán en marcha en el centro de San Salvador. Las rutas 2 de autobús, 48, 12, 17B y 138 deberán modificar sus recorridos, debido a que se ha restringido el ingreso por la Biblioteca Nacional, la Plaza Barrios y Catedral Metropolitana por trabajos de remodelación en la zona. A primeras horas del día, algunos de los usuarios de estas rutas manifestaron desconocer la medida. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, manifestó en una entrevista televisiva que estas modificaciones serán temporales. Sin embargo, no especificó su duración y tampoco profundizó en el motivo de estos cambios. Al mismo tiempo, Castelar aseguró que se ha hecho trabajo de información desde el ministerio y principalmente en plataformas digitales. Sin embargo, algunos usuarios dijeron no informarse a través de estos medios. Con imágenes de Jorge Carvajal, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.